Un, una razón, una doña y dos policías me querían matar Una doña me miraba, el trayo lo chenito le pasaba Esas son las vainas que me hacen quitar Y para ti, para yo perder la compra para jantar Encontré la pipa que me comí ¡Adiós! ¡Adiós! La di pa' atrás, eh. Pues veidá que quedó la platanera. Se va a querer todo el viento. 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 Se cayó un plátano. Se va a querer todo el viento. 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 Se va a querer todo el viento.